¡No me lo cuento, no me lo cuento! ¡No 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 me lo cuento! ¿Qué pasó? ¡Eso no es respeto! ¿Qué? ¿Me vas a descontar? No estás puto la verga ¡Toma el colote! ¡Como quieras, cogete! ¡Como quieras! ¡Como quieras! ¡Como quieras! ¡La verga! ¡Vamos al sector ahorita! ¡Vamos al sector ahorita! ¡Vamos al sector ahorita!